La Tour de Alps 2021, pues es el vincitore de una etapa al Tour de la pasada stagione, vale a decir Daniel Martínez, Sebastián Enao, y luego el último vincitore de la Tour de Alps, per lui, y también el Tour de Polonia, 2019, Rousseau Pavel. Bueno, sabemos que nos hace falta el ritmo que traen ellos. Ellos en menos de dos semanas ya están en el Giro de Italia, así que están a un 100%. Y bueno, nuestro nivel sigue creciendo, sigue creciendo. La verdad que el ritmo que se lleva ha sido bastante alto. Dentro de lo que significa para ti también, convivir con el equipo, cómo se mueve, ¿qué sensación también te deja ese trabajo? Bien, hemos venido haciendo buen trabajo, buena sincronización, y eso me da tranquilidad. Nos vamos acoplando cada vez a que van pasando las carreras. Sí, sí, es la idea principal, poder hacer altura, poder regresar a Colombia y hacer una buena preparación. La segunda parte, después de la segunda parte, la segunda parte, después de la segunda parte, la segunda parte, después de la segunda parte, y luego a Simona Ravanelli, Luca Chirico.